hola que tal muy buenas tardes vemos otra vez más otro vídeo a nuestro paciente tengo lo que es el horóscopo para el signo de leo para lo que sería el tema del amor de las parejas en esta primera quincena del mes de junio o igual cuando estoy en el vídeo puedes conectar con el mensaje también te recuerdo que puedes complementar su lectura con tu signo ascendente con tu signo luna que puedes encontrar en la descripción de este vídeo vamos a ver viene para ti leo en este punto en este periodo entonces mira pero yo primero la luna ok y listo que está ok a ver leo bueno que nada nos habla mucho de la confianza aprender a confiar en ti mismo estás en un proceso de transformación me están diciendo en un proceso de transformación totalmente porque esta es la carta de la muerte ok y me habla mucho de aprender a confiar en ti de aprender y de trabajar todo tu estima de trabajar tu amor propio a trabajar tus emociones de trabajar tu sanación sobre todo darte de cuenta el poder que tienes como persona el poder en el sentido de poder elegir de poder hacer de poder disfrutar de poder ir a donde quieres de salir y con quien tú quieres de conocer a quien tú quieras pero sobre todo de no depender ojo porque nos habla mucho de la parte salvaje el instinto que no depende de otra persona para ser feliz o para sentirte fuerte ok esa es una la carta del 9 de copas nos habla mucho de encontrar el equilibrio atreverte si te fijas ojo atreverte a transformarte por qué digo atreverte a transformarte porque este personaje esta brujita que está en la playa sentada en la brilla del mar está viendo hacia el mar está viendo profundamente tiene muchas cosas positivas atrás de ella es cierto quizás haya ciertos pretendientes quizás haya ciertas personas que pueden tener un interés en ti pero aquí lo que está pasando es que te atrevas a ver al proceso de transformación o de sanación como algo propio tuyo ok qué significa ponerle fin a las cosas ponerle fin a algo que ya no necesitas es decir dejar ir emociones dejar ir recuerdos dejar ir situaciones dejar experiencias que ya no te sirven de tu pasado para que puedas darle pie o darle puerta a nuevas experiencias en tu vida aquí el madre de copas lo que te está diciendo es atraverte a mirar fijamente tu sombra a traverte a ver fijamente tu oscuridad y todo aquello que te da miedo hay que aprender a trabajarlo y obviamente cuando le estés trabajando hay que aprender a soltarlo la muerte la muerte es un proceso que tarde o temprano llega y tarde o temprano estamos estemos o no preparados para ello es algo que tiene que pasar es decir tienes que aprender a cerrar ciclos hay muchas situaciones y me habla mucho mucho sobre todo la transformación leo con tu versión del pasado con emociones del pasado puede ser también ojo con energía por ejemplo de mamá o cortar el vínculo con mamá o dejar ir a mamá para sanar un poquito tu linaje un poquito tu pasado para sanarlo mucho pero a lo que voy a hacer que te atrevas a profundizar en las aguas primero en el conocimiento y segundo en las aguas de las emociones atrévete a profundizar para qué quieres una pareja de dónde vienen esos miedos a tener pareja o de dónde vienen esas inseguridades esos celos esas situaciones incómodas dónde viene ese miedo a lo mejor por la por la sexualidad de dónde vienen esos tabúes esas creencias que tienes al momento de tener pareja o también situaciones que a lo mejor has vivido que te han dolido de tus parejas primero porque te han dolido el segundo porque has permitido que te daña ok entender este pasado entender esta sabiduría te va a permitir cerrar ciclos y aprender ok tenemos aquí la carta del carro ok si te fijas ojo tiene dos caminos se te están presentando mira dos flechitas una flechita negra y una flechita blanca qué significa sí o sí viene una transformación para ti leo que estás en un proceso de cambio muy 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 fuerte algunos de ustedes están dejando atrás un a un pretendiente una pretendiente algunos de ustedes están dejando atrás una pareja algunas de ustedes están divorciando algunos de ustedes están viviendo un duelo porque a lo mejor lamentablemente su pareja falleció o su pareja las engañó y se fue aquí lo que lo que me habla el carro ojo es primero que nada es un avance o sea están avanzando están tratando de seguir adelante es cierto y según y lo que tienes aquí tiene una muerte y tienes el carro ok estas dos cartas volvemos ahora mismo mira tienes las puertas tienes dos caminos y tienes dos caminos acá que quieres decir a fuerza sí o sí tienes la muerte en frente la muerte no es mala es un proceso de transformación y lo que te están diciendo aquí con estas dos cartas sobre todo que son las dos cartas más fuertes acá también bueno tenemos la luna ok la luna te está mostrando la luz en la oscuridad que te está mostrando que a fuerza sí o sí necesitas pasar por un proceso de transformación o vas a pasar quieras o no porque la muerte es un proceso de la vida misma a lo mejor tú lo entiendes la muerte como la parte donde el alma se despega del cuerpo y el alma va a sus propios procesos y el cuerpo pues ya sin alma ya sin vida empieza otro proceso diferente de descomposición en la edad ok pero también todos los días de tu vida pasas por procesos de muerte y regeneración por ejemplo en el cabello en las uñas en las células en los procesos de digo ya no me quiero meter tanto en biología pero para explicar este proceso todos los días convives con procesos de muerte y renacimiento ok las uñas el cabello las células todo eso son procesos de muerte destrucción células viejas o células ya muertas que se tienen que ir y tienen que morir para que nuevas células nazcan ok aquí hay una situación con el 8 de barras o con el 8 de bastos viendo estas dos cartas y estas dos puertas tienes un camino oscuro y un camino luminoso que quiere decir el camino oscuro y el camino luminoso y no necesariamente es un camino malo ok el camino oscuro lo que te enseña es saber la oscuridad tal cual es ver tus propios demonios tus propios miedos hacerles frente y que esos demonios ya no te hagan daño ok ok tal cual aprender a observar tu oscuridad aprender a entender la sabiduría de esa oscuridad de profundizar totalmente en tu alma para ver por qué has permitido que te dañen por qué has atraído a cierto tipo de personas o por qué no logras atraer algún tipo de persona en específico o por qué no logras atraer pareja o por qué no logras durar bien en una relación etc ok y atraverte a trabajar esa oscuridad de decirle ya no más ya no quiero repetir este ciclo ya no quiero repetir esta situación ok y si implica un proceso de muerte implica un proceso de transformación y muchas veces implica mucho dolor mucho llanto porque son cosas que traes reprimidas que tienes que empezar a sacar sí o sí es una movida de hecho aquí sí o sí te están diciendo vas a pasar por un tornado por un huracán emocional empiezas con la luna y terminas con el ocho de varas que es un tornado ok sí o sí y conforme vayas encontrando en esta oscuridad esa sabiduría vas a entender que muchas personas que están en tu vida te hacen daño y se tienen que ir no solamente personas sino comportamientos emociones recuerdos experiencias que se tienen que ir ok y sí o sí las tienes que dejar ir cada persona tendrá su propio proceso cada persona tendrá su propio tiempo a lo mejor no vas a sanar de la noche a la mañana te va a tomar un tiempo cada persona es diferente ok pero sí o sí necesitas pasar por un proceso de transformación por otro lado tienes el camino luminoso ok el camino luminoso te habla más de trabajar con tu amor propio con tu autoestima con tu todo lo que te lleve a sentirte mejor de una forma más rápida más simple más recuerda que la la parte luminosa es como muy amorosa la parte oscura no es como es amorosa pero de una forma un poquito más como decirlo sin que se escuche raro o sin que se malinterprete exigente ok la parte oscura y eso pasa mucho cuando trabajas con entidades o dioses oscuros dioses diosas oscuras que no son malos sino que te ayudan a procesar esa oscuridad y entender de ello y aprender de ello ok la oscuridad sí o sí te obliga y te presiona para que tú salgas adelante la luz te va apapachando te va cargando te va mimando mientras pasas ese proceso son dos procesos completamente diferentes que llegan al mismo lugar ok o que te llevan a la misma meta pero sí o sí vas a pasar ojo por una especie de cambio fuertísimo sobre todo en el área emocional porque porque tienes que ser limpieza y aquí te recomiendo ojo algún ritual de sanación sobre todo con la luna llena ritual de sanación ritual de liberación ritual de cierre de ciclos ritual también de limpieza también sobre todo limpieza profunda no limpieza superficiales como de quitarme malas vibras y quitarme envidias y quitarme ese tipo que también es otro tipo de rituales pero aquí lo que te veo es profundizar directamente a tu inconsciente y quitar todo lo que nos sirve ok leo quitar todos los bloqueos quitar todas las situaciones y esto es algo que puedes seguir que puedes aprender a hacer y puedes seguir haciéndolo cuando te sientas bloqueado cuando te sientes bloqueado cuando la energía no solamente del amor energía en ciertos en cierta área de tu vida o en ciertos momentos la sientas como muy pesada muy bloqueada ok tienes dos caminos se están diciendo leo tú eliges qué camino seguir pero sí o sí viene una transformación muy muy fuerte sobre todo dejar atrás y cortar mira estás como un hilito ya o sea si es si has estado trabajando me están diciendo has estado trabajando en mucho la parte interior pero necesitas siento como que has trabajado mucho de una forma bonita como que muy superficial hay que profundizar más para que ese cambio realmente llegue como tú quieres que llegue ok no te veo en pareja ojo si tienes pretendientes o tienes pareja yo siento que te vas a alejar un poquito no necesariamente para cortar o terminar con esa relación sino te vas a alejar un poquito para tomarte tiempo de sanar ok si no tienes pareja está perfecto porque así tienes todo el tiempo del mundo para hacer tus procesos sin lastimar a nadie ok por otro lado si te fijas mira o sea te veo en energía muy 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 salvaje o sea estás pasando de la armonía de estar aquí en la playa con la naturaleza a una energía más y volvemos a lo mismo con lo que te dije acá al principio encontrar tu energía interna tu poder interior si estás trabajando mucho en tu interior porque si te fijas este personaje anda en moto es como ese estereotipo de chico o chica rebelde chico malo no chica mala que trae que viste con el chamarra o chaqueta de cuero que viste que anda en moto que trae que anda recorriendo las ciudades que tiene como una vida muy muy aventurada ok y es lo que te están diciendo tienes que ponerte en contacto con esa energía para que esa energía es mucha energía en movimiento en la carta del carro es mucha mucha energía en movimiento y tú decides en qué tipo de energía experimentar energía oscura energía luminosa pero sí o sí te veo pasando por un proceso de transformación es necesario sí para conocer personas de una vibración diferente si estás en un proceso de purificación siento que estás como ya casi al final de una sanación fuerte fuertísima pero sí o sí o sí o sea te vas a mover y vas a mover mucho tus emociones y vamos a mover mucho tu energía pero te vas a volver más fuerte más sabio más sabia y sobre todo van a venir nuevas experiencias ok porque vas a aprender a trabajar tu autoestima vas a aprender a trabajar tus emociones vas a aprender a trabajar y a reconocer obviamente tus emociones tus emociones tus creencias tus limitaciones y una vez que termines esta etapa ya nadie va a poder lastimarte sin que tú lo permitas ok porque porque vas a aprender lo que quieres y vas a aprender lo que no quieres y vas a darte cuenta que todo es una decisión tú puedes decidir en cualquier momento tener o no tener pareja y qué tipo de pareja quieres ok hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si te ha gustado dale comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego chau